No me merece ningún comentario, no me merece ningún comentario porque yo creo que hay que ver las redes sociales y ver lo que le está poniendo la militancia priista y las y los ciudadanos del Estado de México. Lo que quedó claro en el contexto de esa elección es que hubo un acuerdo, es que quien estaba de gobernador en ese momento, un traidor, un timorato, un falto de carácter, como lo es Alfredo del Mazo, entregó el Estado de México a cambio de impunidad y de que no lo persiguieran. La gente y la militancia del Estado de México lo conoce y lo sabe. ¿Qué hicieron? Un pacto, una complicidad. Fueron cómplices para entregar el Estado de México y no porque violaran la ley, sino porque lastimaron al partido, porque actuaron en contra de la gente. Por eso yo estoy muy orgulloso de la militancia priista mexiquense, de las y los priistas que nos quedamos en las buenas y en las malas. Porque imagínate, hay algunos que se toman una foto hace un mes, ¿no? Aquí estábamos la congruencia con Xochitl Galvez. Y dos doritos después, pues ahora se la toman con nosotros. Oye, pues eso es hasta ridículo. Y verdaderamente es incongruente. Yo creo que cada quien toma su decisión. No nos toca en nada, en nada. Porque la militancia priista mexiquense está sólida, estamos trabajando. Somos miles y millones de priistas en el Estado de México. Así que estamos muy contentos y vamos para adelante. No quiero luego usar una frase porque luego son muy sentimentales algunos, que no salga de aquí. Pero vamos a ganar. Vamos a ganar el 2 de junio. Y esta es la primera elección. Cuando, para que no digan que es tema general en el contexto, cuando se empieza a hundir el barco, ¿quiénes son los primeros que saltan? Pues ahora imagínate que está complicado, que al barco que se está hundiendo, se están yendo todos para allá. O sea, imagínate, nosotros vamos a ganar.